El tiempo no pasó Estás en vano y ambos vamos creciendo Seguí tu vida normal tal como es ahora Quizás no puedas explicar Quizás no puedas hablar Quizás no puedas explicar Quizás no puedas hablar Algo me aleja Algo me acerca a ti Es amor De la ventana se ve la luna Y el viento todo sin duda En los ruidos ya me hace temprar Una vez más Y la mañana con un humor Tan suave al despensar Te aliviará solo al verme despertar Quizás no puedas explicar Quizás no puedas hablar Quizás no puedas explicar Quizás no puedas hablar Algo me aleja Algo me acerca a ti Algo me aleja Algo me acerca a ti Quizás no無ere Quizás no puedes hablar Quizás noRIS Quizás no puedes hablar Quizás no puedes hablar Quizás no tienes